El ministro de Educación y los consejeros de todas las comunidades autónomas han llegado a un acuerdo. Se reforman las revalidas de la LOMCE y se dejan sin efectos académicos. Fernando Reyes, su salida de la Conferencia Sectorial de Educación, ha mostrado su satisfacción por el cariz que ha tomado esta reunión. Somos unánimes esta tarde, estamos la verdad todos muy contentos, muy orgullosos, porque creo que hemos dado una solución de consenso, una solución muy razonable para un problema que ya era acuciante, que era dar salida, dar una fórmula al acceso de nuestros estudiantes de segundo de bachillerato, incluso primero a la universidad, para este curso y para los siguientes. Con este nuevo acuerdo el examen de acceso a la universidad será muy similar a la antigua PAU, examinándose solo de las materias troncales de bachillerato y se elimina la prueba oral de inglés. Y por lo que respecta a las pruebas de cuarto de la ESO y primaria... Se permite a las comunidades autónomas que sean muestrales, que no se tengan que examinar todos los alumnos, sino algunos, de modo inteligente, elegido, que sean representativos del resto para poder obtener conclusiones de si se alcanzan o no los niveles en todo el territorio. Lo cual, eso también es muy interesante hacerlo. Como novedad, el Ministerio ofrece a las comunidades autónomas unas matrices comunes para hacer de manera homogénea estas pruebas. Gracias por ver el video.